Yeah, it's double sweet, so, so, yeah Tiglipa, tiglipu, tigli, 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 no Me tenías en el banquillo y soy yo quien mete el gol Solo lucho por mi equipo, no me importa la presión Controlando el puto micro como Messi el balón Mira esto no es fácil, pura plena Nadie puede marcar y yo marcando de chilena Ey hermanito, vente que arda la escena Que se está cociendo algo y huele a nueva escuela Y ven y prueba